El empresario Carlos Matos acogerá a un preacuerdo en el proceso que se adelanta en su contra como determinador en el pago de coimas a funcionarios judiciales para favorecer con decisiones a su empresa en medio de un pleito por representación en Colombia de la marca de carros Hyundai. Ante el Comité Olímpico Colombiano presentó su renuncia el director de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Afranio Restrepo. En su reemplazo designarían como directora encargada a Ana Camacho, quien venía ejerciendo como secretaria general del Comité Olímpico. Tras permanecer cuatro días en delicado estado de salud en un centro asistencial de Valledupar, falleció un adulto mayor de 64 años, identificado como Jesús Antonio Díaz Reyes, quien sufrió un accidente cuando se movilizaba como parrillero a bordo de una motocicleta por el corregimiento de Mariangola. Estoy con el colectivo Profes Culturales, ellos son los ganadores de la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura Jóvenes en Movimiento. Trata de la recopilación audiovisual de muestras artísticas y culturales para impulsar a nuevos talentos de la ciudad de Valledupar. El principal objetivo es crear una plataforma digital en donde puedan conocer el talento y visualizar el talento de todos los artistas acá en Valledupar. El número es 323-302-6147, ahí pueden todos los artistas que estén interesados en este hermoso proyecto contactarnos. En una clínica de la capital del Cesar murió Carlos Alfonso Ospina Molina, de 63 años, debido a las graves contusiones que padeció al colisionar contra una motocicleta cuando se movilizaba en un vehículo similar el pasado 21 de noviembre por el barrio Camila Sur de Valledupar. El arquitecto Fernando Penagos se posicionó como nuevo curador urbano número uno de Valledupar. El funcionario se encargará de hacer un trabajo exhaustivo en el estudio y expedición de licencias de construcción de urbanismo y parcelación en Valledupar, conforme a las normas urbanísticas del municipio. En una obra de teatro, la actriz Omeri Sarrieta narró el drama que vivió junto a su hija cuando sufrió un derrame cerebral. Yo creo que una de las cosas más difíciles que ha vivido Omeri Sarrieta ha sido este proceso, donde no te identificas, donde no te encuentras, donde no sabes hablar, donde no sabes escribir, donde van a preguntarte, Omeri, ¿te acuerdas? Y yo, wow, ni siquiera la reconocí a ella. De hecho, me preguntaban cómo me llamaba y lo que yo decía era que me llamaba Valeria Duarte y me llamaba como mi hija. Entonces, por eso es una obra de teatro que es una obra de teatro de la vida real, viernes y sábado. O sea, 25, 26 y 27 de noviembre. En la Casa de la Cultura, gratis. Seis y media. Como nos gusta. El artista vayanato Silvestre Dangón, quien recientemente ganó el Grammy Latino, sorprende al público con una versión remix de la canción Muy Feliz, al lado de Ñejo y Nicky Jack. Líbelo, llénalo, pásalo, rótalo, préndelo todo.